y qué pasa crack quieres comprar juegos mucho más baratos pues en eneva.com ahorrarás como yo y 100 millones de personas más en juegos de steam playstation xbox y nintendo también en suscripciones y tarjetas de regalo ya sabes eneva.com ahorrarás mucho tanto en españa como en latinoamérica link en la descripción y me apoyarías un montón buena gente qué tal cómo estáis aquí voy a estar con la favorita os trae otro vídeo más bueno 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 pues ya se están filtrando cositas del mapa de decente lo ha filtrado noise aunque yo no creo que lo haya filtrado más que nada pues hacen el marketing de arc o lo que se ve y bueno han filtrado una nueva criatura que no sabemos si va a ser de pago o va a ser que va a ser y gratuita en el mapa de decente ya que dice que es una criatura premium no sabemos si va a ser de pago pero ahí está vale noise lo ha puesto parece que estudio willcard pues paga noise para que filtre las cosas vale yo creo que esto no es una filtración que es su marketing de arc más que nada y bueno jip y pues le ha puesto en twitter más que nada muchas gracias jip y siempre está ahí atento a la leche que es como yo parece que él ha sido más rápido esta vez pero ahí ha dejado lo que viene siendo pues la imagen que vamos a ver ahora mismo la veremos analizaremos todo y en agente vamos allá y vamos con el vídeo de hoy que hay que explicar las cositas así que gente vamos allá y mi gente pues aquí está la imagen que ha colocado jip y vale lo importante es lo de esa flechita para que lo otro pues es lo que ya han dicho que decente es más grande que la isla es lo de gran negra isla que es una presión gratuita vale gratuita que mucha gente ya está diciendo si es de pago es gratuita vale y bueno luego pues el chastasaurus vale que bueno que viene el chastasaurus y después también que se lanzará pues mañana día 4 de junio en las plataformas pc x fox y playstation 5 vale bien vamos con lo que viene siendo esta flechita nos dice esta actualización también agrega al pirómano el primer miembro de fantastic times una nueva clase premium de criaturas con increíbles habilidades únicas y entonces cuál es la habilidad única del pirómano puede transformarse de un pequeño gatito montado en el hombro a un león montable de tamaño completo bien ahora explicaré cómo va a funcionar lo que viene siendo esta criatura no bien lo que no sabemos todavía si va a ser de pago o va a ser gratis porque dice que pirómano bueno en verdad es pirómenes vale en inglés vale pero en español se dice que se llama la sim pirómano y bueno dice que el primer miembro de fantastic times vale es primer miembro en premium vale una clase premium una nueva clase premium que no sabemos si es base de pago o va a ser gratuita esta criatura no sabemos que va a ser más que nada eso sí estará implementado en el juego oficial base vale y luego pues dice cuál es su habilidad única no de pirómano pues dice que puede transformarse de un pequeño gatito que puede llevar en el hombro vale y se puede transformar en un león grande para poder montarlo si si recordáis en aquí hay una criatura similar si ya lo sabéis es el ferox vale el ferox también es un bichito que puede llevar en el hombro y cuando lo mutas con un elemento pues qué pasa se vuelve grande y puede montarlo no pues esto lo mismo así que hay gatitos no creo que tenga que dar elemento sobre todo a lo mejor le tenga que dar fuego o algo para que mute para que se ponga grande seguramente no así que no sabemos todavía si base de pago o base gratis vale eso no lo sabemos pero que se viene otra criatura vale esto lo han filtrado bueno ya sabéis filtración marketing vale y como podemos ver es un gatito pequeño que se va a transformar en león la verdad este león a mojado por el superfuego porque claro es que se va a pirón a modo es que va a ser de fuego fijo el león este no se parecen parecer a un pi robar de pokémon vale o sea yo creo que va a ser esto y robar o sea pero un piloto pero robar de pokémon pues va a estar aquí pero con diferente aspecto vale no va a ser el el piro robar de pokémon porque si no les cae copyright no así que bueno será primero un pequeño leoncito vale que es un gatito y luego se convierte en león vale o sea esta es la filtración última que ha habido de descender la verdad no sabemos que habría más criaturas para art sube a la ascender para descender solamente venía el shaktasaurus y ahora pues nos sacan esta criatura pirómano veremos a ver qué cómo será y demás no si es gratuita la tener en el canal pues el mismo día y si es de pago pues miraré si puedo pagarlo o no y lo atrae igual así que de momento de momento no no se ha confirmado esto de si va a ser de pago o gratis vale así que bueno gente esto es todo más que nada solamente hay que enseñar esto de la nueva criatura más que nada y nada gente ya sabéis si os ha gustado ya sabéis dejadme el like favoritos suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo gente hasta la próxima gente chau chau dracarys suscríbete dale al like y comparte así me apoyas un montón así vuestra dragona favorita crecerá mucho más y te hará más videos de lo que te gusta y te hará más videos de lo que te gusta y te hará más y te hará más aquí te hará más ... aclaración y te hará más y te hará más y te hará más en elholes de mi porq en el otro